Siguiendo con más informaciones, familiares y vecinos de un joven acusado de cometer un homicidio en el distrito municipal Maizal, provincia Valverde, denunciaron y se manifestaron para demostrar que este joven es inocente. Pedro Antonio Rodríguez tiene ocho meses cumpliendo una medida de coerción por la muerte de Ignacio Ventura, suceso ocurrido en el distrito municipal de Maizal, provincia Valverde. Queremos que profundicen la investigación para que lleguemos a un acuerdo porque se está hablando cosas que no son, no estamos saliendo del problema para ir a otro lado, porque están diciendo que él ha robado, ha atracado donde eso es mentira, simplemente esa noche estuvo ahí y ya pasó ahí. Entonces lo quieren ahora, quieren cambiar la versión para decir que él robaba. Donde ese muchacho lo que se dedicaba, deportista, aquí en Maizal, daba práctica ahí de deporte. Entonces, ¿cómo robaba? ¿Cómo la comunidad lo quiere si robaba? Eso es injusto, la injusticia no se hace. Mira, yo estuve en Chile, cuando Pedrito ya estaba en Chile, él llegó allá, yo le pregunté a Pedrito, y Pedrito me dijo, no dileña, yo no le puse la mano a ese muchacho, yo no lo maté. Y yo vine sabiendo eso desde allá, y él dice que no lo mató desde allá, y yo estoy aquí, estoy diciendo lo que él me dijo, él no lo mató. Entonces yo, yo estoy consciente de que Pedrito no lo hizo, porque él me lo dijo allá. Que también quieren que la justicia investigue el caso. Que investigue bien el caso, para que den con quién lo hizo en realidad. Este muchacho es inocente de lo que lo acusan. Ellos saben quién lo mataron, los familiares del muerto, y se le cogieron con él. Él es inocente como yo, que no sé de esa muerte. Y no es ladrón, ni es violador. Que busquen la expediente de ese violador o ladrón, que son muy abusadores, de quien lo haga dicho, responsablemente yo. Porque lo conozco de chiquito, de 60 años. Ahora conocemos el reporte de César Montesinos, desde la provincia fronteriza de Dajabón. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Montesinos. Y en cuanto a las informaciones de los casos de COVID-19, que continúan en aumento en toda esta región, principalmente en la comunidad de Partido Cañongo, así El Pino y otras comunidades de esta zona, sus habitantes se sienten atemorizados. Pero las autoridades de salud pública han asegurado que continúan dándole asistencia, según expresaron. Ha aumentado, hay una incidencia de COVID-19 aquí en el municipio. Se hizo una intervención, se hizo un operativo y se detectaron muchos casos positivos. Las personas que salen positivas normalmente hay que darle tiempo de una a dos semanas en la casa. Sí, sabemos que hay muchas. Por eso estamos tomando las medidas reglamentarias, las medidas de ley, para aplicarlas, para tener un distanciamiento cerrando los negocios. Sí, hay bastante preocupación entre los municipios y aquí de Partido, porque esto nunca se había visto, este brote tan alto así. Se recuerda que como parte de los casos que se han detectado en esta zona, varios empleados del banco de reserva de esta localidad de Partido resultaron positivos, lo que obligó a que las autoridades de esta entidad bancaria y otros negocios cerraran su puerta, el cual se mantiene cerrado hasta el momento. Es toda la información que tengo en estos momentos. El objetivo de estar en esta plaza es el sentir del pueblo y no solo en esta plaza, sino en las 22 plazas. A las violentas manifestaciones de protestas en Guatemala en rechazo al abutado presupuesto de 2021, entre otros males, se suma a la quema de un autobús en la parte frontal del Congreso, el cual también fue incendiado en la pasada semana. Tres personas murieron en Italia como resultado de las inundaciones provocadas por los intensos aguaceros, lo que obligó a las autoridades a tomar una serie de medidas preventivas para evitar nuevos fallecimientos. El pasado viernes fue el sepelio de la estrella de fútbol Diego Armando Maradona, quien murió de insuficiencia cardíaca y este lunes continúan las manifestaciones de lamento en toda Argentina. Para muchas personas es un ídolo, una persona que marcó la diferencia en un montón de aspectos, que nunca se vendió al capital y que defendió sus ideas siempre. Se puso el equipo al hombro, llevó, llevó el trajo de la Copa Argentina, ganándolo el inglese, por los chicos que murieron en la Malvinas, por todo. Diego, Diego es Argentina, Diego es el tango, Diego es el pueblo. Los que amamos el fútbol, el fútbol para mí murió, simple. Entonces, nada, se fue mi infancia, mi adolescencia, recuerdos, mi familia, muy triste, realmente estoy muy triste. Finalizamos en Estados Unidos, ya que se espera que de hoy a mañana John Biden concluya la conformación de su gabinete, el cual incluye connotadas figuras del entorno del expresidente Barack Obama. Andrés Bonella, Resumen Internacional A continuación, recibimos a nuestra editora de sociales, Judith Fermín, La Maja. Saludos mis amigos, para mí es un placer estar de nuevo de retorno con todos ustedes, gracias al periodista Rafael Martínez y a este su programa Resumen Cibao Noticias, en esta su sección de espectáculos sociales y farándulas. Bueno, el tema que me atañe a continuación se trata de la reapertura de las salas de cine. En este caso, vamos a hablar de la cadena CaribbeanCinema.com. ¿Por qué les doy esta dirección punto com? Porque los tickets o taquillas, como bien se les llama, están siendo vendidos a través de las redes, siguiendo un conjunto de más de 20 normas de protocolo para proteger a usted y a toda su familia. Y recuerde que esta sección llega gracias a Café Villatrina. Desde la cordillera septentrional sale el mejor café del mundo, el que yo y usted debe consumir. El rico aroma del café, Santo Domingo debe despertar sus mañanas y alegrar sus tardes. Yo consumo Café Villatrina. Bueno, les decía que la reapertura de las salas de cine viene con un control de distanciamiento social. Primero, usted no tiene que ir a hacer una fila o cola para comprar sus tickets con sus niños. Segundo, de un distanciamiento entre una película y otra, había un margen de tiempo de 25 a 30 minutos. En este caso, se estipuló 40 a 45 minutos. Cuando usted compre sus taquillas, hay un sistema aleatorio tipo tómbola donde le venderán por grupos de tres a cuatro personas con un distanciamiento entre la fila del frente, la fila de atrás y dos o tres butacas entre cada grupo. Cuando usted vaya a ingerir sus colosinas, sus palomitas de maíz, las cosas tradicionales que los niños y los adultos consumen dentro de una sala de cine, pues puede quitarse momentáneamente sus mascarillas. Esto es un alivio porque tenemos los niños en clases virtuales y realmente ya ningún niño quiere jugar por internet porque está sediado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 12 del mediodía en unas clases virtuales y donde los profesores le dan seguimiento también de manera virtual y tienen conferencias vía Zoom con sus padres, es decir que los niños necesitan esparcir su mente, como le digo, relajarse y salir de sus hogares. Y esto es una gran ventaja porque si tenemos los niños viendo Nerf y viendo el cable, el internet, pues siguen en el mismo hábitat que es su casa. Pues bien amigos, ha sido un placer informarles y recuerden el uso de la mascarilla y seguir sus protocolos. Les informó Judith Fermín. Así concluimos la presente emisión de Resumen Sibao. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal y recuerden que guardando el distanciamiento social y el uso de las mascarillas es el mejor método para frenar el contagio del coronavirus. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. Resumen Sibao.